El amor El amor No conoce esa palabra Solo busca a los tíos Porque tiene muchas ganas de pasarlo Bien En su cama Y la cama es hogar Ella lo reconoce Busca a los tíos para darse el ralote Disfruta con el sexo Solo piensas en él Eres una guarra Te lo puedes creer Y en la cama Tu fórmica es como nadie Porque tu eres La reina de este arte Cares con mis sentimientos Todo lo haces por el sexo Y eres insaciable Y me consta que lo sabes Tienes todo abierto Desde que tus padres te enseñaron Los secretos de este arte Y en la cama Tu eres la mejor en la cama Si señor Y en la cama Tu eres la mejor en la cama Tu vecinita Perdida en las calles Una guarra regalada La tienes en esos bares Que tu y yo conocemos Recorridos por nosotros En los buenos tiempos Buenos tiempos Olvidados Regresarán algún día De este pasado viejos tiempos Olvidados Y su nombre Olvidemos su nombre Y su nombre Y su nombre Y su nombre Olvidemos su nombre En la cama Esa mujer Que tu deseas Tener en la cama Para hacer guardado Fijamente Calenturienta Solo piensa En las cosas Centrada por su entrepierna Ella suplica Que te arrodilla Por conseguir esa cosa Que tu tienes en forma Y vaya forma En la cama Tu eres la mejor Bella sonrisa La que tenias en tus ojos Aquel día Que viniste a suplicarme Todo Todo aquello Que tu querias Ya no aguantabas Era imposible Tu sistema Infalible Ya no era infalible Conmigo Esos sistemas Están muy confundidos Y en la cama Sé que tu eres la mejor Todo el mundo que conozco Te ha probado En la cama Y ellos dicen Que en la cama Tu eres la mejor En la cama Si señor En la cama Tu eres la mejor En la cama Y en la cama Acaparas el poder De la fama En la cama En la cama Tu eres la mejor En la cama Si señor En la cama Tu eres la mejor En la cama En la cama Ridículo amor En tu isla de ensueños Senderos cubiertos De ángeles muertos Crónica De un futuro inmediato Imágenes ocultas De ese negro pasado Libros, ideas, nombres Que suenan Un colegio Donde te golpean Profesores Que no saben de tu vida Súperate Te dicen cada día Traje negro Gafas gruesas Toga blanca Ideas muertas Algo lejos De la realidad Rompes el lleno Ya no aguantas más Música de fondo Se oye en tu cuarto Secuencias infinitas de la vida Oscuros pasos Que tu seguías Teorías inservibles Dirección inexperta Unas medidas Que tu ya no aceptas Te lo han prohibido La libertad Se ha quedado en tu bolsillo Leyes que sirven de excusas Vicios Que en ti perduran Meta marcada Por la sociedad Quien la pudiese alcanzar De lo que no puedas hablar Ya lo sabes Mejor es callar Y en tu cuarto Suena esta música de fondo 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 Una vez finalizamos comenzamos a hablar Empezarme a darme cuenta eres idiota de verdad No sé que me contabas de tus padres y amigos Te quiero solo para que te acuestes conmigo Y otra vez en la habitación volvemos a jugar Y otra vez de nuevo vuelvo a brillar Y ya sé que eres tonta pero no me importa Todo se me olvida cuando tu cabeza solo se dedica A devorar mi entrepierna Y ya sé que eres tonta pero no me importa Todo se me olvida cuando tu cabeza solo se dedica A devorar mi entrepierna Y ya sé que eres tonta pero no me importa No sabéis vivir sin un pico en tu vena Antes me daba santo y ahora me das pena Ya rezaste con el porro y te fuiste a lo más duro La razón de todo esto es que eres inmaduro en esta mierda Y tú lo sabes pero solo te preocupa Volar como la sabes y dices que esta es la última vez ya No te lo crees ni tú, no te sabes controlar Tú no freíste caer En ese fósil te vi temblando y te vi temeroso Y ahora tú ya has caído y no puedes salir Y por las calles tienes que pedir Y a toda tu gente pides calderilla para poder ser feliz Con una de esas jeringuillas el otro día de ese bar yo te vi salir Y compraste porquería para poder ser feliz Y te fui mi mal colocado de ti Amargado y me dijiste que tu gente te había abandonado Y yo enseguida supuse lo que había sucedido A rugos ya mentiras tú habías recurrido Para así poder a la gente convencer De que nada pasaba, de que todo andaba bien Entonces tú dijiste que trabajarías Que el dinero que pediste lo devolverías Se te acabó la pasta de dinero y se fía Quisiste sacar dinero de donde no la vi Y pusiste tu culo a dinero a las mariconas Para poder matar tu mono recurriste a mil formas Vendiendo la droga pa' poder pagar la tuya Perseguido por la paz, por mil quinientas bullas Te salió cara la broma y ya no puedes parar Acosado todo el día, ahora tienes que luchar Vendes, matas, razas a precio de platino Eres un inconsciente, eres un asesino Tienes un gran problema que no puedes ocultar Porque tú y tus compañías no son más que su fiedad Y tú sabes que has caído en un error Y que todo aquel mundillo era una mala tentación Y haces cualquier cosa por conseguir material Para poder escapar del mundo real No se sabe lo que hay en tu cabeza Confundiste tu problema y habla con certeza Ya no te sale nada espontáneo Suele hacer ritmo en tu cráneo Cuando entra en tu nariz una feta picada Llora por ti, una niña enamorada Y sabes que estás cayendo, que estás utilizado Pero a pesar de todo, tú sigues engañado Pues está en un momento sublime Y ahora queda menos gente que de verdad Estime tu salida y tu meta Crees que es el modelo y todo el mundo ya sabe Que estás un poco lelo Ya estás cansado, ya estás agotado Lo que ocurre que hay familias, tú has decepcionado Si tocas tu corazón y no sientes el latido Déjalo ya porque todo está perdido Si tocas tu corazón y no sientes el latido Déjalo ya porque todo está perdido You just got to sit here and wait for them to die ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Que muy pocos conocen, tu cuerpo cansado, harto y destrozado En la calle te está abandonado, no has podido hacer nada más La muerte te ha llamado en la oscuridad Te conocí hace poco tiempo, me echaste una mano para seguir dentro Y sentiste mi situación enseguida, perdí el miedo que yo tenía De no haber sido por ti, ahora no estaría aquí Te doy las gracias en este último recuerdo, a ti amigo, el rey del piano ¡Gracias! El alcohol ha entrado en tus venas Y una vez más, tú has caído en la oscuridad Y tu sonrisa te ha nublado El tabaco y el alcohol, a ti te han matado Luce botella, perdida en tu bolsilla, amargo trago Que el día de estos tragos empezaste a beber por hacerte el más hombre Ahora tú ya solo bebes porque te tiene en sus redes Es el alcohol, te ha matado Alcohólico perdido, ya estás deshociado Alcohólico perdido, ya estás deshociado ¡Gracias no! Gracias.